La Guardia Costera de Togo en el Golfo de Guinea se encuentra en estado de alerta. Según la Oficina Marítima Internacional, más de un tercio de los 100 ataques piratas registrados este año tuvieron lugar en aguas de África Occidental. La falta de una política regional coordinada dificulta en gran medida la lucha contra la piratería. El principal problema al que nos enfrentamos es el intercambio de información. Necesitamos que las informaciones lleguen a tiempo para poder reaccionar adecuadamente. En esta ocasión la información llegó a tiempo. Un barco pesquero sospechoso ha sido avistado. Con frecuencia los piratas se camuflan como pescadores, pero esta vez se trata de una falsa alarma. Tras un exhaustivo registro, los inocentes marineros pueden proseguir su actividad. La piratería y la consiguiente inseguridad afectan negativamente a la economía de la región. Hoy en día entre el 80 y el 90% del comercio internacional se produce por vía marítima. En estas regiones, nuestros estados deben garantizar la libertad de navegación y la seguridad de las mercancías y las tripulaciones de acuerdo con los tratados internacionales. Sin libertad de navegación ni flujo comercial, nuestros estados costeros y de interior no podrán mejorar su situación. La inseguridad motivó la subida de las pólizas de seguros para los barcos que navegan por aguas del oeste africano. Para un país como Togo, que obtiene el 20% de sus ingresos de su actividad portuaria, la seguridad marítima es crucial. En una cumbre de la Unión Africana celebrada en Lomé, se acordó mejorar la vigilancia por radar. Pero la lucha contra la piratería exige algo más que medidas militares. La piratería se lleva a cabo en el mar, pero su origen está en tierra firme. Normalmente se debe a la pobreza, pero también está relacionada con mafias y otras organizaciones criminales. Así que necesitamos un conjunto de medidas diversas para combatirla. Y la costa de Togo es una de las más seguras del Golfo de Guinea. De ahí que por la noche los barcos no se alejen mucho de ella por miedo a sufrir un ataque proveniente de la costa nigeriana, a unos 100 kilómetros de distancia.